Instagram se ha convertido en el destino favorito de los entusiastas del K-Pop para mantenerse actualizados sobre la vida diaria de sus ídolos favoritos. Los ídolos de K-Pop usan cuentas personales para compartir fotos detrás de escena de sus vidas, promoviendo una sensación de cercanía con los fans. Por eso, la cantidad de seguidores de los ídolos de K-Pop es bastante terrible. De millones a decenas de millones. Aquí hay una recopilación de los 20 ídolos masculinos del K-Pop que actualmente tienen la mayor cantidad de seguidores en Instagram. 1. V, también conocido como Kim Taehyung BTS, alcanza los 60,9 millones de seguidores. 2. Jimin, BTS, tiene 50,8 millones de seguidores. 3. Suga, BTS, tiene 47,2 millones de seguidores. 4. J-Hope, BTS, tiene 47,1 millones de seguidores. 5. Jin, BTS, tiene 46,4 millones de seguidores. 6. RM, BTS, tiene 45,1 millones de seguidores. 7. Cha Eun-Woo, Astro, tiene 37,8 millones de seguidores. 8. Jackson, Vod7, tiene 32,8 millones de seguidores. 9. Chanyeol, EXO, tiene 24,2 millones de seguidores. 10. Se Hun, EXO, tiene 23,5 millones de seguidores. 11. G-Dragon, VGBANG, tiene 22,3 millones de seguidores. 12. Bae-Qiun, EXO, tiene 22,5 millones de seguidores. 13. BamBam, Vod7, tiene 17,6 millones de seguidores. 14. Top, ex miembro de VGBANG, tiene 16,7 millones de seguidores. 15. Tae-Yang, VGBANG, tiene 15,8 millones de seguidores. 16. Yeon-Yun, TXT, tiene 15,5 millones de seguidores. 17. Ha-E-Yun, NCT, tiene 15,4 millones de seguidores. 18. Kai, EXO, tiene 14,8 millones de seguidores. 19. Lei, EXO, tiene 14,3 millones de seguidores. 20. Mark, Vod7, tiene 14 millones de seguidores. 20. Mark, Vod7, tiene 15,5 millones de seguidores. 21. 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 Mark, Vod7, tiene 15,5 millones de seguidores.